Comenzamos con una simpática animación donde Harley Quinn nos narra que de niña su papi la cambió por un six-pack de chelas, y nunca la quiso a su lado. Luego estuvo en un instituto de monjas, pero era muy problemática, aunque al final fue a la universidad y todo bien. Pero igual allí le rompieron el corazón hombres y mujeres, por lo que prefirió concentrarse en chambear. Allí, en el asilo de Arkham, conoció al amor de su vida, el Joker. Y si sabes algo de estos dos, entenderás que era una relación de mierda y este man le pegaba y la menospreciaba, y al final la dejó. ¡Desgraciado! La cosa es que Harley se unió en una terrible depresión y quiso empezar desde cero, como toda chica única y diferente, cortándose el pelo. Luego decidió comprar una hiena para darle mucho amor, y como el man de la tienda se quiso propasar, hizo que su nuevo amiguito se lo coma. Harley salió de parranda con sus amigas y se puso a chupar como vikingo en este nightclub, y como este tipo le dijo que le bajara la intensidad, ella le rompe las piernas. ¡Diablos, señorita! El dueño del local, Roman Sionis, está bien empinchado porque ese era su chofer. Pero como no sabe que el Joker y Harley han terminado, tiene que respetarla y pues, se lo pasa por alto. Ahora, Harley va por la típica rutina de despecho de película gringa. Tragos, drogas, vomitar, hablar sola, bailar un poco más, etc. Un día, Harley escucha a sus amigas decir que de seguro a la primera que el Joker la llame, ella volverá con él, porque es una dependiente emocional de mierda. Harley se enfada mucho, y para probarse a sí misma y a todo el mundo que la relación con el payaso ya no va más, hace explotar la planta de químicos Ace, donde nació su loco y tóxico amor. Y ahora, se aleja de la explosión bien veras y muy empoderada. Ahora conocemos a la poli René Montoya, y algo que tiene en común con Harley, es que, a pesar de que claramente es una de las mejores del cuerpo policial, es constantemente menospreciada y retenida en su chamba por el simple hecho de ser mujer. ¡Imbéciles! René investiga el misterioso asesinato de cuatro mafiosos, cuando escucha la explosión que Harley causó. Los policías encontraron su cadenita de Joker en la escena del crimen, y la seño explica que Queen no se la pensó muy bien, porque ahora que sus enemigos sepan que terminó con Joker, ya no tendrá protección, y todos los que la quieran muerta irán por ella. Y la lista empieza por este tal Roman Sionis Kenobi. Este man es un duro de duros de la mafia en gótica. Es un asesino despiadado y elimina a sus enemigos sistemáticamente. De seguro también lo conocerás por su nombre de escenario, Black Mask. Ahora, tengo que confesar que este es uno de mis villanos favoritos de Batman. Bueno, la cosa es que este man tiene a su chuli asesino psicópata llamado Víctor Sass. Y desde ya te advierto que sus historias aquí en la peli son muy distintas a las de los cómics, así que por favor sea un poco tolerante. Harley está toda resaqueada y lo único que quiere es su desayuno favorito. Pan con huevito, queso americano y tocino. Todo cortesía del buen Sal. ¡Qué agradable sujeto! Sí, una de las mujeres más letales y hermosas de la tierra fantasea con este nutritivo desayuno, y tú te quedabas todo acomplejado porque tu mamá te mandaba pan con huevo en la lonchera. Y ahora va a disfrutarlo, pero René a la poli le cae con todo el peso de la ley. Así como varias personas a las que les hizo daño y ahora que ya no tiene inmunidad, vienen a matarla. Por suerte, Harley logra escapar de todos. Pero igual la atrapan los hombres de Black Mask. Además, mientras un matón trataba de molerla a palancazos, es asesinado por una chica misteriosa en una moto, que usa una ballesta y pues, es muy badass. Ahora conocemos a Cassandra Cain, una niña cachetona que está en la comisaría por robar, y tiene una actitud bien parca. René cree que deben procesar al tal Roman, aunque su familia es una de las más poderosas de Gótica. Ella dice que se viene un barco con algo grande, un diamante que contiene info bancaria de una enorme fortuna. Fortuna por la cual hace muchos años mataron a toda una familia, los Bertinellis, buenos amigos de Vito. Pero sus colegas, de nuevo, la menosprecian y no le hacen caso porque el patriarcado oprime en todas las esferas laborales de la sociedad. Y esto no es importante para la historia, pero como René quedó bañada en basura persiguiendo a Harley, ahora está usando un polo que dice, me afeité las bolas para esto. Oro puro. Resulta que la fuente de René con todo lo del mafioso Roman es esta señorita, Dinah Lance, aunque también le dicen Black Canary. Dinah le dice a René, aguas amiga que la niña tiene el diamante, ahora todos irán tras ella. Y la René se queda bien sorprendida porque la conoce, es la cachetona parca que vimos hace un rato. Dinah canta hermoso, y ha estado trabajando en el club de Roman por años. Pero esa noche que Harley Quinn se estaba embriagando, un tipo trató de aprovecharse de ella. Pero llegó Dinah y le sacó la mierda a él y a su amigo. Y Roman vio todo esto, así que con el antiguo Fercho lisiado, Dinah Lance fue ascendida conductora del nuevo padrino de Ciudad Gótica. La cosa es que este durísimo la mandó junto con Víctor a recoger el famoso diamante con las cuentas. Y este man le dice, dámelo yo se lo daré al jefe. Pero llega Cassandra y bien calladita, se lo roba. Aquí es donde las historias de todos se juntan. René quiere ir detrás de Roman, y Dinah le está dando la información del diamante y todo eso, y ahora que la cachetona se lo robó, pues todo se está yendo al carajo. Y siempre he sido fan de Ewan McGregor, pero no sé qué hay con esta interpretación que no me convence mucho. O sea, nada que ver con el Black Mask de los cómics. Parece un personaje nuevo. Pero bueno, DC tiende a hacer eso. El problema del malo en el mundo. Harley está en manos de Roman, y este man la insulta un poco, y la menosprecia un poco más, y ya da la orden para que le corten la cara. Pero ella le dice, aguarda bro, si me dejas vivir recupero tu diamante. Y Roman acepta, y le da hasta la medianoche para conseguirlo. Pero solo para hacerlo más divertido, Roman también ofrece medio millón de dólares a cualquier mercenario que le lleve a la niña. Y Harley llega a la comisaría con un arma no letal pero muy potente, y baña a todos en pintura y serpentina, y está muy empoderada. Cameo del Capitán Boomerang. Harley llega hasta las celdas y por fin se encuentra a Cassandra. Pero el cierre de las celdas falla y se escapan los demás reos. Y aquí Harley tiene otra pelea muy épica. Y yo sé que no les gusta que abuse de la palabra, pero esta escena es muy badass. Quinn derrota a todos, pero ahora llegan estos cazarrecompensas por la niña, y están armados y mamadísimos. Parece que Harley está perdida, pero por suerte termina aspirando... Espera, ¿eso es coca? Nell, es harina. Y ahora que activó el ultra instinto, Harley derrota a estos malotes. Pero este se está llevando a la niña. Ah, no dije nada. René intenta detenerla, pero Harley es todo una gimnasta patea celulares. Y la noquea. Y ahora se escapa en esta van con la Cassandra. Y como Frida Kahlo las viene persiguiendo, Harley le da TNT a Cassandra y le pide que lo tire. Ahora Harley le pide muy amablemente a la niña el diamante que se robó. Y ella le dice... Sí, comadrita Bea, es que creo que no se va a poder porque me lo comí. Algo que me encanta de la peli es que Harley a cada rato rompe la cuarta barrera. Muy al estilo del Joker en los dibujos animados. Ahora las chicas se hacen más amigas mientras hacen compras para la semana. Y ahora se van sin pagar porque... Fuck the system. Y ahora llegan al depa de Harley. Y este es su casero buena onda y taiwanés, Doc. Aparentemente el viejo sabe de todas las movidas turbias en Gótica. Así que les dice que corran a esconderse al depa porque todo el mundo anda buscándolas. Ahora Harley le enseña su lugar a Cassandra. Y también le presenta a su hiena, Bruce. Y pasan el rato y parece que se van encariñando. Y ahora llega la chica rara de la ballesta a pedirle info a Doc. Resulta que ella es nada menos que Elena Bertinelli. De los mafiosos que eran dueños de la enorme fortuna que quedó grabada en el diamante. Que esta gordita se comió. De niña tuvo que ver como un mafioso enemigo asesinaba a toda su familia. Y pasó años planeando su venganza. Y ahora que volvió a la ciudad comenzó a ejecutar su terrible vendetta. Y es muy letal y badass. Y se hace llamar Huntress. Aunque casi todos la conocen como... Todo estaba muy bonito. Pero llega un loco a tirarle pirotecnia al depa. Y todo explota. Y desafortunadamente Bruce muere. Cuando lo entenderán. La pirotecnia daña a los perros. Tú puedes parar la pirotecnia. Harley se entera de que su taiwanés amigo la vendió. Porque le ofrecieron mucha plata. Y esta decepción la lleva a pensar de forma egoísta. Y le llama a Black Mask y le dice que le dará a la niña. Pero solo si todos los mafiosos, sicarios, contratistas y teletubbies que están detrás de ella la dejan de seguir. A lo que Roman dice, sale. Mientras tanto, la honorable René es dada de baja por el corrupto sistema policial. Y se deprime y se pone a tomar. Pero justo le escribe a su informante, Daina. Y le dice, en una hora. Parque de diversiones. Avanza vieja. Así que la seño se prepara para ir a luchar por la justicia. Aún sin placa. Sas y Daina se dirigen al intercambio. Pero el loco se da cuenta de que Daina estaba hablando con la poli. Y le cuenta a Roman. Y el man está destrozado y muy empinchado. Así que por fin, a media hora de que acabe la peli, entra en modo Black Mask. Harley y Cassandra llegan al parque. Y la loca se disculpa por dejar a su amiga pegada al water. Pero al final es cada uno por su cuenta. Y le dice que si evacúa antes de que los malos lleguen, todo estará bien. Y ahora llega René, bien borracha y empinchada, a buscar a Cassandra. Y ella y Harley pelean. Pero la doctora Quincel gana. Pero llega Víctor y la noquea. Y ahora este man quiere obligar a Daina a abrirle el estómago a la niña y sacar el diamante. Uy, qué mal. Pero llega Huntress y lo mata. ¡Qué bien! Ahora por fin las muchachas están todas juntas. Y se explican motivaciones, ya hay presentaciones. Y Huntress dice que ya terminó con su venganza. Pero René le explica que el verdadero villano a matar es a Ionis. Quien tiene motivos para odiar a todas. A Harley por robarle. A Daina por traicionarlo. A Elena por matar a su amigote. Y a René por querer armar un caso en su contra. Y hablando del rey de Roma, el Roman que se asoma. Y está vestido bien elegante y tiene a todo un ejército de matones y los manda por las chicas. Y ahora este grupo de bellas, diversas y empoderadas mujeres luchonas, pelean contra el patriarcado, acompañadas de la canción Barracuda de fondo. Ahora, no la voy a poner porque me cae el copyright, pero escúchala, es muy buena. Las chicas ganan la batalla, pero Cassandra aún no perdona a Harley por haberla querido entregar a Roman. No puedo culparla, supongo. Y ahora están bien felices viendo si van por tacos cuando le pegan un disparo a René. Pero tranqui, estaba usando un chaleco de Harley. Cassandra es capturada y rodeadas de malotes, es imposible recuperarla. Cuando todo parece perdido, Black Canary se echa el equipo al hombro y sale a ganar con su muy esperado grito sónico. Y Harley sale en patines a recuperar a la niña. Y no está sola, cuenta con la compañía de Huntress. Dios, esta mujer es incluso más badass que John Wick. Además tiene boobies, lo cual es un plus. Después de una colorida persecución, Harley, Roman y Cassandra llegan al muelle. Y en el ambiente se asiente una tensión maldita. Y no es para menos, Black Mask es uno de los villanos más imponentes y amenazantes que... Ah, bueno, loca. Pero de seguro que en la próxima bo... Ah, váyanse al carajo. Hashtag villano desperdiciado. Pero lo importante es que Cassie perdona a Harley y todo es paz y amor. Ahora las chicas se van a tomar unas margaritas y a comer unos tacos. Y Harley se va al baño a supervisar los movimientos intestinales de Cassie. Y René y estas chicas están de acuerdo en que son muy badass juntas y que deben seguir limpiando la ciudad. Y Harley se escapa con la niña y el diamante. Pero al final le dio a Elena la información de las cuentas bancarias de su familia. Así que la chica pudo financiarse armas y equipo para su nuevo equipo con Black Canary y Montoya. Las Birds of Prey. Y bueno, estos 10 minutos fueron todo lo que tuvimos de las Birds of Prey en la película que se llama Birds of Prey. Sí, bueno, no tiene mucho sentido, pero igual está divertida. Harley, por otro lado, se quedó con el diamante antes mencionado y se compró ropa muy llamativa. Y fundó su propia compañía de mercenarios con la pequeña Cassie. Y Bruce, de hecho, sobrevivió. Y la pequeña le consiguió su pan con huevito. Y una vez más, Harley rompe la cuarta pared y nos despedimos de ella. Y no, no hay escena poscréditos. Solo un troleo con Harley insinuando que Batman se cogió a alguien. ¡Dime! Como sea, fin. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si el video te gustó, la mejor forma de apoyarme es dejando un like así de grande y compartirlo con un amigo. Si quieres que resuma otra película o saga de películas en un futuro video, házmelo saber en la caja de comentarios. Como siempre, quiero aprovechar para agradecer a mis miembros del canal, los suscriptores badass. Si tú también quieres que tu nombre salga al final de todos mis videos, puedes lograrlo volviéndote un miembro del canal. Lo único que tienes que hacer es dar click en la opción que dice unirse y luego seleccionar el nivel llamado suscriptor badass. No olvides seguirme en Instagram para tener todas las novedades del canal y en Twitter para los mejores textos y memes. Y todavía no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!